Si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En la ciudad de Cafarnaún, el sábado, entró Jesús en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedece. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. En este domingo y en los dos domingos siguientes que vamos a tener en la liturgia del tiempo ordinario, nos vamos a encontrar con el capítulo 1 de San Marcos. Recuerden que estamos leyendo en este año el evangelista Marcos, pero estamos en el capítulo 1. Esa palabra, ese sabroso pan lo estamos masticando, lo estamos saboreando poco a poco, parte por parte. Y hoy, y el próximo domingo, y el siguiente, nos vamos a encontrar con la acción misionera de Jesús de Nazaret. Y empieza en Galilea, empieza en Cafarnaún, empieza encontrándose con las realidades humanas. Si ustedes pueden leer completo el capítulo 1 de San Marcos, se van a encontrar con que la misión de Jesús va acompañada por tres signos, encontrándose con tres personas. Uno, en la sinagoga, que es un endemoniado. Otra, que es una mujer, la suegra de Pedro, dentro de la casa, allí en Cafarnaún. Y un tercero, que es en la calle, en el escenario abierto, es un leproso, un impuro, alguien que está fuera de la comunidad. Vuelvan a leer ese capítulo primero de San Marcos. Y se van a encontrar con una misión poderosa del Hijo de Dios. Recuerden que Juan Bautista nos había dicho, allá en el Jordán, viene detrás de mí alguien que bautiza con fuego, con el fuego del Espíritu Santo. Yo lo bautizo con agua, pero él lo va a bautizar con el Espíritu Santo. Pues esa es la misión de Jesús, es con el poder del Espíritu Santo. Llega a la sinagoga, entra a la sinagoga. La sinagoga es el lugar de la enseñanza de la Torá, de todo el Antiguo Testamento. Entra allí, a este lugar sagrado. Entra allí Jesús y empieza a enseñar. Es una enseñanza nueva. Lo van a decir los que están observándolo. Es una enseñanza distinta. ¿En qué consiste la enseñanza distinta? Vamos parte por parte. Entra Jesús allí, está enseñando y alguien grita en medio de la multitud. Y ese grito es como un grito desafiante. Es como un grito de alguien que está atormentado. Y la palabra de Dios habla realmente de alguien. Que es un poceso. Este signo que va a realizar el Señor Jesús es un exorcismo. Es una liberación desde dentro. Es una expulsión del mal. Es el combate contra el mal. Es la lucha contra el mal. Y no solamente contra el mal de este hombre que grita allí en la sinagoga. Que está desesperado. Sino contra el mal de todos los tiempos. Y contra toda la forma de mal. Porque el mal viendo a Jesús grita. La dice sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Incluso llega a decir algo que es una verdad. Pero dicha con toda la mentira que rodea. Dice eres el hijo de Dios. Es que no basta decir que Jesús es el hijo de Dios. Este está gritando hacia afuera. De labios hacia afuera. Sé quién eres. Eres el santo. El hijo de Dios. Pero dentro está rechazando a Jesús. De labios para afuera lo está nombrando correctamente. Pero no quiere tenerlo allí. No quiere tenerlo con él. No quiere tenerlo junto a él. Y estaba acostumbrado a ir a la sinagoga. A estar en el rito y a salir con su problema. A salir con su esclavitud interior. A salir con su división interior. Y Jesús llega con una enseñanza nueva. Llega con el poder del Espíritu Santo. Llega con el fuego transformador, liberador. Que es capaz de desatar lo más profundo que hay en este hombre. Para darle unidad. Para humanizarlo. Porque lo que estaba sucediendo en esta persona. Era que estaba viviendo una historia de deshumanización. Y eso puede estar ocurriendo en su familia. En la vida de la iglesia. En la vida de la sociedad. Puede haber signos que no deshumanizan. Situaciones que nos quitan la dignidad de hijos de Dios. Que nos quitan la alegría de saber que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es todo aquello que nos esclaviza. A mí me gusta leer este capítulo primero. Donde Jesús realiza este primer signo. Este primer exorcismo. Esta primera expulsión y liberación. Para dejar limpio y puro al ser humano. Me gusta leerlo con el capítulo 7. Versículo 20. Del mismo evangelista San Marcos. Ustedes pueden leerlo. Jesús está diciendo allí. En el capítulo 7. Que lo que hace impuro al hombre o a la mujer. No es lo que viene de fuera. No es ni siquiera la esclavitud desde fuera. Es aquella esclavitud que hay en el ser humano. Que está dentro. Lean ustedes allí el capítulo 7 de San Marcos. Y Jesús va a decir. Lo que hace impuro a una persona. Es lo que sale de su conciencia. Lo que sale de su corazón. Lo que sale de su interioridad dividida. Manchada. Y dice. De allí salen las orgías. De allí salen los desenfrenos. Los odios. Las rivalidades. La violencia. Y todo aquello que destruye. A quien está poseído por este mal. Por esta fuerza del mal. Pero que lo hace instrumento de destrucción de los demás. Por eso. La primera palabra de Jesús. No es polemizar. Ni explicar. Que sí. Que él es el santo de Dios. Como lo está gritando. Este poseso allá. En Caparnaún. Sino que le dice. Cállate. Y es una orden. Con autoridad. Con poder. Es como atando. A aquello que divide al ser humano. Lo manda callar. Y mandándolo callar. Lo libera. Después viene como un grito. Como una reacción en este hombre. Y ha quedado liberado. Y todos quedan estupefactos. Todos en la sinagoga. Se están dando cuenta. Que allí hay algo más. Que un maestro teórico. Allí está el hijo de Dios. Allí está el poder del Espíritu Santo. Allí está la vida nueva. La vida que lo desata a usted. A su familia. De todas las esclavitudes. Del pasado y del presente. Ese Jesús. Es el que amamos. Es el que seguimos. Es el que encontramos. En el Evangelio. Capítulo 1. De San Marcos. Hoy. Y los invito a leerlo completo. Y el próximo domingo. Y el siguiente domingo. Estaremos siguiéndole las huellas al maestro. Que el Señor le dé libertad a su familia. Le dé paz en su corazón. Lo llene de alegría. De sabiduría. Y humanice. Su vida. Su trabajo. Y todas sus relaciones. En el nombre del Padre. Y del Hijo. Y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Música. Gracias por ver el video.